Qué gozo poder estar con ustedes con una finalidad muy especial. La intención es hacer que nuestro Señor, ante la oración de las almas que se entregan en sacrificio, podamos encontrar para esta humanidad una abundante lluvia de gracias para la santificación de los sacerdotes. Mis queridos hermanos, a partir del próximo 14 de este mes de julio, tendremos la gracia de poder escuchar en un audiolibro, en el libro de Rosas y Espinas de Conchita, la abierta Conchita Cabrera de Armida, una enseñanza muy importante para que podamos comprender el valor tan grande que tiene el ofrecimiento de nuestra vida por la santificación de la Iglesia, especialmente en esta ocasión, de forma muy particular por la santificación de los sacerdotes. Qué importante es para la Iglesia de hoy y del mundo entero que los sacerdotes podamos recuperar la gracia singular de poder ser verdaderos santos, testigos del amor de Dios en medio del mundo. La beata Conchita Cabrera de Armida nos ayudará a través de este libro a que comprendamos el gran valor que tiene la santidad sacerdotal del pueblo santo de Dios, que también forma parte de la santidad del pueblo sacerdotal, sacerdotes, profetas y reyes. Y sobre todo, yo quiero invitar a que valoremos el gran regalo del victimado, del sufrimiento, del sacrificio. Bienvenidas todas ustedes, almas que sufren en alguna enfermedad, postradas en sus camas, en sus lechos de dolor, en alguna discapacidad y sobre todo en esa ofrenda como víctimas al corazón divino de Jesús por la santidad de la Iglesia. Qué gracia tan singular poder ofrecer a nuestro Padre Dios un ramillete de oraciones, de sacrificios, de almas víctimas, que es la intención de este audiolibro, de esta llamada, que muchos, muchos hermanos y hermanas nuestras se unan a esta convocatoria, a esta campaña de tener una legión de almas, víctimas de almas que se ofrecen, que se dan en sacrificio por la salvación del mundo y por la santificación de los sacerdotes. Tenemos esa gran necesidad de orar por toda la Iglesia, primeramente por el Santo Padre, el Papa Francisco, que necesita tanto de nuestra oración, de nuestro apoyo, por sus padecimientos, su dolor. Él también está ofrecido y se ofrece seguramente por la Iglesia, por la santidad de la Iglesia, con sus limitaciones, pero sobre todo con su amor de pastor, de confirmar en la fe a sus hermanos. Oremos para que el Espíritu Santo llene al Santo Padre de sus dones divinos, de las gracias necesarias, para que en sus decisiones, en sus determinaciones, dé a la Iglesia una luz de esperanza y de vida para la unidad de la Iglesia, para la santidad de la Iglesia, en sus decisiones sabias, conforme a la acción del Espíritu Santo. Y también oramos para que todos los sacerdotes experimentemos en nuestra vida esa llamada de vivir a la santidad sacerdotal. Sacerdotes, a ejemplo de Cristo, buen pastor que da la vida por sus ovejas. Sacerdotes que caminamos en el camino de la vida para recuperar nuestra vida de santidad y caminar en el camino de santidad. Gracias, mis hermanos, por crucificarse con Cristo. San Pablo dijo, líbreme Dios de gladiarme en otra cosa que no sea en la cruz de mi Señor Jesucristo. Estoy crucificado con Cristo, vivo yo, pero ya no soy el que vive, es Cristo quien vive en mí. Indudablemente que es Jesús el quien vive en cada uno de los sacerdotes que estamos llamados a ser otro Cristo en la tierra para transformar al mundo, para redimir al mundo por medio de la cruz, del sacrificio, de la entrega y de la santidad. Que Dios les bendiga, hermanos, y gracias por su entrega. Gracias por su donación, de sus sacrificios, de su dolor, de su discapacidad, de su victimado, por el bien de la iglesia, por la santidad de los sacerdotes. Que Dios les bendiga y escuchemos y sigamos el audiolibro a partir del próximo día 14 para que todos experimentemos la llamada de Dios a vivir en la santidad y trabajar por la santidad de los sacerdotes. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.